Esta semana conocemos el nuevo Toyota Corolla Cross, un modelo que está teniendo una gran aceptación. Damos un viaje al futuro para descubrir cómo será el trabajo de Pininfarina y la visión de Porsche con el 357 Spister. Mientras nuestro equipo de pruebas se ha puesto a los mandos de la versión híbrida enchufable del nuevo Peugeot 508 SW.